El último abrazo que yo le vi, cuando me he quejado triunfó un pentíbrero Dedicación a la jueza un nuevo circo, pero no me duele que se nos acabe el tiempo Se nos olvida que yo siempre estaré yo, por eso siempre canto y canto de nuevo Desde la Uribia me vuelve a la tierra me va, cuando voy llorando el tronco y dentro del alma Cuando me canto de emoción, oí, si escucho la guitarra de por vos sentimental Siento la fuerza del pueblo que sin duda creciendo cuando empieza el festival Cuando me canto de emoción, oí, si escucho la guitarra de por vos sentimental Siento la fuerza del pueblo que sin duda creciendo cuando empieza el festival Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo cuando empieza el festival Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo cuando empieza el festival Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo cuando empieza el festival Muchas gracias